A ver, ¿están en el primer piso, es cierto esto? Ahora sí, tenemos para decirles a todos ustedes que acaba de armar un gran circo, quien lo haya armado, porque están allanando el primero y el cuarto piso, que no le pertenecen a la familia... No a la familia, ¿puedes decir que tú? A la familia de la senadora. ¿Podrían ser de...? No lo sé, ni me importa. A mí lo que me importa es la morada de la senadora, que podía haber sido allanada ilegalmente. Como ustedes ven, evidentemente han hecho un circo en la casa de la senadora, esto es parte del gran show que están tratando de hacer para intentar proscribir al crimen. ¿Qué voto firma un orden de allanamiento a estos otros departamentos? Nada, hablé con el portero del edificio, le pregunté si había algún tipo de situación que tenga que ver con el allanamiento ilegal de la morada de la ex senadora, me dijo que no, que es el primero y el cuarto piso, le pregunté si alguno de esos le pertenecía a la ex senadora de la Nación, a la ex presidenta de la Nación, me dijeron que no, así que... ¿Y a quién le pertenece? Y no lo sé, eso habría que hacer un oficio al registro de la Nación. ¿No pudo acercarse a la comitiva? No, no me interesa, si no se meten con Cristina, no se meten conmigo, es decir, a que hagan lo que quieran. Lo que sí, evidentemente, en el mismo lugar, en el mismo domicilio, y más allá de que, por ejemplo, vos estás en TN y nos conocemos hace años, no te parece que es un circo esto, que justamente al mismo día... No, pero no te parece, realmente no te parece un circo, es una vergüenza, es una vergüenza lo que están haciendo, y te lo digo de todo corazón, me parece que hay formas y formas de investigar. Está buena la causa, está bueno si hubiera sido un juez natural, está bueno si Stornelli hubiera sido un fiscal que sortea una causa, pero venir a llanar a esta hora de la noche, en el mismo lugar donde vive la senadora, no te parece que es un circo. El rumor es... La verdad, la verdad, te lo pregunto con una mano de corazón. Yo hago las preguntas. ¿Y qué estabas haciendo acá? ¿Pero qué estabas haciendo acá? Yo estaba viendo acá el movimiento de la expresidenta. ¿Y quién les dijo a ustedes que iba a haber un allanamiento? Nadie, lo vimos llegar, nadie lo dijo. ¿Cómo fue? ¿Fue de imprevisto? Sí, sí, sí. No, mirá vos, mirá vos. Qué suerte que tienen todos ustedes que de imprevisto sucede algo. Es un departamento, ¿pueden ser del ex secretario o del expresidente? No sé, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. ¿Usted va a hacer alguna medida judicial? ¿Va a presentar algún... No, no, no. En la medida en que no se haya allanado ilegalmente la morada de la senadora, ya esto que hicieron, evidentemente, es un amedrentamiento absoluto contra la senadora. Un amedrentamiento tremendo. Y me parece a mí que, de todas maneras, vamos a hacer una denuncia. No solamente por una cuestión, no solamente por una cuestión que tenga que ver con lo que es el tratar de pasar por encima de la ley. Me parece que, bueno, que esto es algo articulado por alguien. Veremos hasta dónde llegamos y seguramente vamos a llegar a hacer la denuncia para averiguar qué es lo que están averiguando. Y justamente el día que la indagan. Me parece que, bueno, si la sociedad es inteligente, se da cuenta que no vinieron a allanar el departamento de Cristina. Que esto es un circo mediático para parar lo que este gobierno está haciendo, que es destrozando el país. Destrozándolo con un dólar que se disparó, con los índices que están destruidos. Entonces lo que están haciendo es entreteniéndolos con este circo, lamentablemente. Lamentablemente los están entreteniendo con este circo. Esto es un circo. Gracias.